El 29 de mayo es el Día Internacional del Personal de Paz de la ONU. Tal fecha se conmemora con el objetivo de honrar a las personas que desde 1948, año en que tuvo lugar la primera misión de paz de esta organización, han llevado a cabo un total de 69 misiones. Hasta el 29 de mayo de este 2015, más de 3.000 efectivos, entre los que se incluyen personal militar, policías y civiles, han perdido la vida en las distintas misiones de paz que las Naciones Unidas han promovido en sus siete décadas de historia, mediando en conflictos y colaborando en desastres naturales. De las 69 misiones que la ONU puso en marcha, aún se desarrollan 16.